¿Cómo les va? Esta firma que acaban de observar, de ver, es la comunicación oficial por parte del gobierno de Río Negro al gobierno nacional, en la cual le transmito la posición indeclinable de la provincia de Río Negro de no autorizar la construcción de una central nuclear en el territorio provincial. Desde que en mayo empezamos a analizar esta posibilidad, ha habido miles de voces que han manifestado por la negativa y muy pocas por la afirmativa. De distintas maneras, manifestaciones, redes sociales, cartas, reuniones familiares, en las escuelas, no ha habido ámbito de la vida provincial en la cual no se haya discutido este tema. Siempre dije que la central nuclear se iba a instalar siempre y cuando hubiera aceptación social. Evidentemente, no la ha habido. Me he caracterizado siempre de ser un gobernador democrático, que escucho a las grandes mayorías, como también a las minorías, pero que respeto las opiniones del pueblo y de la gente. Quiero decirles que me ha llegado su mensaje y que ese mensaje que me dieron de distintas y variadas formas de que el Río Negrino no estaba de acuerdo en que tengamos una central nuclear en la provincia, lo he entendido, lo he aceptado y en virtud de su opinión he tomado esta decisión. Gracias.